A través del programa Infraestructura Educativa, el alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, inauguró la construcción y adecuación de la infraestructura del Colegio INEN, Bloque 3, Talleres y Artes, y remodelación de la fachada de la institución educativa José Eusebio Caro. El rector, los docentes, estudiantes y padres de familia expresaron sus agradecimientos al mandatario municipal. Estas obras por 5 mil millones de pesos para poder beneficiar a todos estos jóvenes, alumnos que estudian acá, también la fachada que se invirtieron mil millones de pesos, eso da un realce importante, más las inversiones que tienen que venir, porque yo creo que a esta institución por muchos años no se le han hecho unas inversiones importantes gracias a ese liderazgo de nuestro rector para poder culminar con estas obras, hoy en día son una realidad, pero tenemos más compromiso. Yo creo que la institucionalidad queda, el alcalde se va y la institución queda. La mejor expresión de cómo se recibe, no Alberto Rosas, sino la comunidad educativa, es la sonrisa en cada uno de los muchachos, en cada uno de los profesores. Se nota la satisfacción, se nota la mejoría, el deseo de mejoría en cada uno de los muchachos. Ahí es donde radica todo. Y esto de hecho va a llevar a que haya compromiso también de parte de los muchachos para mejorar en su modelo de vida. La alegría y el optimismo de que estas obras sean de verdad para los estudiantes del INEM, ya que se han generado ciertos escepticismos, aquí ya le están hablando de rumores, pues esta mañana escuchábamos algo que decía el alcalde sobre las fusiones, pero bueno, ahorita le acaba de preguntar un padre de familia y él dice que por el momento no. Entonces para nosotros, pues como exalunos y generadores de la defensa de nuestra institución, pues siempre estamos muy pendientes de las cosas que están ocurriendo en nuestro INEM. Pero hoy en día le agradecemos a la alcaldía municipal por estas obras, por más de 5 mil millones de pesos que se han invertido en esta institución y que han servido hasta el momento para los estudiantes de nuestro INEM. La verdad que quedaron unas aulas bastante cómodas, aproximadamente unas 20 aulas, 3 laboratorios, lo que es el sanor de audiovisuales, también quedó la música, danzas, todos los procedentes, baño en condición de discapacidad también se tuvo en cuenta, todas las aulas, las unidades sanitarias se remodelaron, también surgió el tema de los talleres, que también prácticamente quedó todo ya cómodo como tal y también se reforzó la estructura como tal, que eso fue una de las tantas polémicas que muchas veces a nosotros nos criticaban a través de la alcaldía por hacer toda esta inversión, pero uno cuando ya empieza a mirar una estructura que ya con 50 años, pues hay que pensar y dejarla tal como debería estar, que es con las normas inmoresistentes y por eso fue uno de los motivos para poder adicionar a este contrato. Antemano dar muchas gracias al señor alcalde por esta obra, por permitirnos disfrutar de esta infraestructura como nos la arregló, muy bonito y como estudiante del Colegio INE, deseo, anhelo y quiero que por favor esta obra sea para beneficio del Colegio INE, que permanezcamos nosotros acá como institución y que por favor no haya ninguna fusión con ningún otro colegio. Muchas gracias. Gracias.